Hoy quiero hablarles sobre el pensamiento líquido, que es una definición bastante interesante acerca del modo sistemático de pensar en nuestro tiempo y Jesucristo. Ustedes saben que hay un filósofo y sociólogo polaco, pero que murió en Gran Bretaña, que se llamó Sigmund Bauman, que es el que acuñó este término del pensamiento líquido, para hablar del modo intelectual de coordinar los elementos que tienen los jóvenes de la posmodernidad. Y líquido justamente para hablar del cambio, de la fluidez, de la capacidad de adaptación. Es verdad que nuestro tiempo ha sido terriblemente cambiante, porque fíjense ustedes que mil años después del nacimiento de Jesucristo, un cruzado iba a Tierra Santa para visitar el lugar donde había nacido, donde había muerto Jesús. Y nosotros hoy vamos al lugar en donde hace 40, 50, 60 años nacimos y ya no existe, y ya está todo cambiado, porque vivimos un tiempo de mucho cambio, muy rápido. Y evidentemente ese cambio hace que lo sólido, lo permanente, lo duradero, que justamente no es cambiante, sea difícil de mantener. Entonces para el hombre de la antigüedad que las ideas fueran permanentes y que un abuelo pensara lo mismo que su nieto, por supuesto que con las variantes que ha tenido cada época, era lo lógico. Y uno ve, por ejemplo, en la historia del arte, que ha habido cambios, y entonces el románico y el gótico y el renacimiento y el barroco y el rococó y el neoclásico, pero han tardado siglos en cambiar de un estilo al otro. Pero en cambio si uno ve las vanguardias, que serían los estilos de arte contemporáneo o las escuelas de arte contemporánea, duran lo que un lirio, como dicen, es decir, son muy poco estables y duran lo que una persona y un grupito de seguidores sostuvieron. Mientras tanto había otra persona con otro grupito de seguidores, y otra persona y otra persona y ya sus seguidores fundaron una nueva escuela que tuvo otros seguidores y así lo mismo. Bueno, esto hace que nosotros experimentemos, sobre todo los que estamos en ese gosne, que hemos conocido la década de 60, que supone un cambio tan trascendente en la historia de la humanidad, desde el descubrimiento de la luna hasta el uso de los anticonceptivos, que cambia tanto, tanto cosas de cómo se ve el hombre a sí mismo, de cómo ve sus límites, su mundo, lo que está bien, lo que está mal. Y bueno, eso hace que nos sea muy difícil el mundo de una generación con otra generación, porque en esos 25 años que hay entre una generación y la otra, ha cambiado mucho el mundo y entonces nos es muy difícil hacernos comprender y por otra parte comprender. Bueno, eso que les pasará a todos ustedes, y más en este tiempo de pandemia, que muchas veces ha reunido en una misma casa al padre con los hijos, en general no a los abuelos como era en otro momento, pero sí en ese individualismo tan grande que hemos vivido, justamente por esto, ¿no?, por la dificultad del encuentro, bueno, quizás esta pandemia nos ha obligado muchas veces a tener que estar en el mismo lugar físico o tener que estar usando el mismo computador o la misma televisión o los mismos instrumentos para conectarnos con el resto del mundo, ¿no?, lo que se llama la burbuja, ¿no?, ese pequeño grupo que convive y que por lo tanto puede no usar barbijo entre sí, porque si se contagia, se contagian todos, y es simplemente un grupo de convivencia cerrado. Bueno, a mí me ha pasado, yo vivo en una residencia universitaria con 14 chicos que vienen del interior o del exterior a estudiar carreras, en general relacionadas con el arte, con la filosofía o con la teología, y evidentemente también esta pandemia nos ha traído sus consecuencias, porque aquellos que han podido volver a sus casas, ya que las clases han sido virtuales, lo han hecho, pero algunos que son del interior, lejos de la capital, o algunos que son del exterior, en general de países de Latinoamérica, se tuvieron que quedar y hacer una burbuja, ¿no es cierto?, entre nosotros. Y eso es delicioso en algún sentido, porque uno escucha a los jóvenes, trata de comprender su forma de pensar, en un sentido es interesante, porque la juventud siempre es interesante, porque justamente está abierta al cambio, más de lo que uno puede estar, y porque hay una cierta, dicen que la juventud está hecha para el heroísmo, ¿no?, es decir, hay una cierta capacidad de asumir valores, de vibrar frente a las cosas, que quizás cuando uno se va haciendo más grande, se va como apacentando, se va como menguando, y entonces es muy lindo vivir con jóvenes, por otra parte es muy difícil, y a uno le cuesta y tantas veces quiere matarlos, porque encuentra que no hay horarios, que no hay pautas, que bueno, vamos a ver, que mañana te digo, que cambian de carrera, que cambian de opinión, que viven una época de una gran capacidad de elección, que uno no ha tenido, ¿no es cierto?, cuando ha tenido que elegir la carrera para seguir, había una limitada capacidad de opciones, ¿no?, y uno recuerda, no sé, cuando éramos chicos, que existían las zapatillas flechas para hacer deporte, y las zapatillas topper para jugar al tenis, pero no existían infinita variedad, ni de modelos, ni de marcas, ni de formas, y entonces, bueno, era muy fácil elegir, porque no quedaba más que esto o esto, según lo que uno necesitaba, y hoy los jóvenes se ven frente a este abanico tan sorprendente de cosas. Bueno, evidentemente esto que dice Sigmund Bauman es interesante acerca del pensamiento líquido porque los líquidos tienen una capacidad que es que el contenido se recibe a la manera del continente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es una frase que uno ha estudiado cuando estudiaba filosofía, quiere decir que el agua tiene forma de jarra en la jarra y tiene forma de vaso en el vaso, es decir, el líquido adopta la forma del recipiente, no tiene como una forma propia, sino que toma la forma del río en el río y del arroyo en el arroyo y de cascada en la cascada, es decir, el líquido se va adaptando a la forma sólida que le va dando el entorno. Entonces, ciertamente, bueno, es una buena idea de que una verdad se vive de una manera distinta en cada caso concreto. Uno lo ha visto mucho en esta discusión acerca del aborto. Uno tiene claro que el aborto es un crimen porque cree que hay vida desde la concepción y que por lo tanto ese chiquito que va gestándose en el seno de su madre es un ser humano que hay que cuidar y que además es enormemente inocente, es terriblemente indefenso y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que defender la vida. Y entonces legislar a favor del aborto nos parece un disparate. Pero eso es lo que sería el pensamiento sólido, es decir, eso serían definiciones, es decir, hay vida desde la concepción, es un ser humano. La vida solamente puede ser responsabilidad de Dios, él solamente puede decidir cuándo nos la da y cuándo nos la quita. Y todo lo que es un hombre que decide quitarle la vida a otro es un crimen, y un crimen terrible, y un crimen tanto más terrible cuanto más inocente sea la persona que es asesinada y ciertamente en este caso es la persona más inocente. ¿Pero por qué nosotros salimos y vemos un montón de chicos y chicas sobre todo con su pañuelito verde muy orgullosas de estar a favor del aborto? Y muchas de esas chicas exalumnas de nuestros colegios religiosos que durante 12 años recibieron una catequesis y una visión aparentemente cristiana del mundo o por lo menos debería ser así o son estudiantes de universidades católicas. Y entonces, ¿por qué se da eso? Bueno, por esto que les digo, de que el pensamiento es líquido y entonces eso sólido quizás puede entenderse en una mente que no es posmoderna, ¿no es cierto? Como es la mente posiblemente de algunos de ustedes que me escuchan por lo que veo que es el promedio de edades que se ven interesadas en este canal como la mía. Entonces, para nosotros hay definiciones pero para los jóvenes no hay definiciones y entonces uno trata de transmitirle este pensamiento sólido pero ellos lo reciben a la manera de un líquido que se adapta a esa formalidad que tienen en sus mentes y entonces se adapta al parecer se adapta a la sensación se adapta al sentimiento y muchas veces los argumentos que ponen a favor, ¿no es cierto? de este destrozar, ¿no es cierto? la solidez de un concepto al licuificarlo es justamente bueno, pero a mí me parece bueno, pero yo lo siento así pero yo me interpreto de esta manera es decir, lo que es un pensamiento sumamente subjetivo porque tiene que ver ya les digo con la jarra o con el vaso pero no tiene que ver con el líquido propiamente ¿no es cierto? porque el líquido tomó la jarra de cada uno de esos recipientes bueno, qué difícil evangelizar en este momento pienso porque uno se pregunta cómo va a ser ¿no es cierto? para llevar este pensamiento tan sólido que nos presenta Jesús a estas mentes que no aceptan la solidez se me ocurría pensar en Jesús y cuando Jesús habla esto lo dicen los tres evangelios sinópticos San Mateo San Marcos y San Lucas la parábola del vino nuevo y de los sodres viejos y entonces Jesús viene a traernos un vino nuevo un vino delicioso un vino que nunca antes probamos saben que nosotros la palabra nueva la utilizamos para distintas cosas porque también la utilizamos para designar algo que ya se vio y entonces simplemente que es otro y entonces decimos no, me puse una camisa nueva pero es igual que la anterior ¿no es cierto? bueno la palabra que utiliza Jesús para designar ese vino nuevo quiere decir algo nunca visto algo que nunca pasó algo que nunca los hombres tuvieron presente y eso es lo nuevo y entonces ese vino nuevo entra en un odre viejo ¿qué es lo que le pasaba? Jesús hablaba de amar a los fariseos que tenían ya un odre con una forma anterior ¿no es cierto? y decían nosotros no pensamos amar nosotros lo que hacemos es pagar el diezmo de todas las cosas y nosotros ayunamos tales días y nosotros no trabajamos el sábado porque observamos el descanso sabático no nos vengas a nosotros con una religión nueva porque nosotros ya tenemos una a la que estamos acostumbrados y entonces Jesús se encontraba con la dificultad de contar algo nuevo y que eso nuevo se ha recibido en un corazón viejo pero eso no le pasaba solamente a Jesús con los fariseos sino que le pasaba también con nosotros le pasa con nosotros es decir si yo escucho que hay que perdonar setenta veces siete y yo eso lo recibo en mi odre viejo como un vino nuevo pero lo recibo en mi odre viejo que guarda rencores que no perdona una que critica que juzga que piensa mira lo que hizo ese mira lo que hizo el otro entonces evidentemente ese pensamiento de Jesús se va a diluir porque va a tomar la forma de mi odre viejo y entonces con la mejor de las suertes voy a perdonar una vez más pero no setenta veces siete como me dice Jesús cuando Jesús dice hay que amar incluso al que los persigue al que los calumnia al que les hace el daño bueno si eso llega a mi corazón son que solo ama a las tres personas que me caen bien y que se comportaron bien conmigo entonces y evidentemente cae ese vino nuevo en un odre viejo y entonces toma la forma de nosotros y por eso ¿qué pasa? y hace dos mil años estamos escuchando esta buena noticia esta novedad que nos trae Jesús en el Evangelio pero hace dos mil años nosotros no hemos cambiado terriblemente en nuestra forma de ser ¿no es cierto? sino que cambiamos muy lentamente en nuestra forma de ser entonces pensaba que en realidad quizás esta novedad de los odres de los jóvenes que tienen cosas muy interesantes porque son menos prejuiciosos discriminan menos son más comprensivos son más abiertos a lo distinto y evidentemente esas cosas no son del todo negativas pueden por supuesto tener aspectos negativos y pueden vivirse de una manera mala pero también nosotros tenemos que pensar bueno cuántas veces nuestro pensamiento sólido dejaba fuera del bien a los otros a los malos a los pobres pecadores a los que están lejos de Dios ¿no es cierto? a los que se van al infierno ¿no? y bueno y que quizás este pensamiento líquido al que están acostumbrados los jóvenes quizás pueda recibir este vino nuevo que es líquido pero que es un líquido súper sustancioso evidentemente un líquido extraordinario como el que hizo Jesús en la boda de Caná cuando cambió el agua que no tiene color ni sabor ni aroma en un vino delicioso y posiblemente ellos que tienen un odre nuevo una forma nueva de ver las cosas ayudándolo ¿no es cierto? para que no sea un piedra libre y para que eso no les haga mal en el caer en un subjetivismo que no tenga ningún parámetro objetivo ¿no es cierto? de verdad o de bien o de belleza pero que puede ser interesante esto del pensamiento líquido de nuestro tiempo porque evidentemente ¿cómo se van a entender dos personas que piensan distinto? se van a pelear y cuántas guerras han traído las mismas religiones en la historia de la humanidad ¿no es cierto? por personas distintas incluso entre los cristianos hace nosotros hace mil años estamos enemistados con los ortodoxos y hace 500 años estamos separados con los protestantes y cuántas sectas ¿no es cierto? existen dentro de la iglesia y cuántas divisiones existen dentro del cristianismo ¿no? es decir que evidentemente no quiere decir que el pensamiento sólido suponga que todos pensamos igual que todos tenemos en la cabeza los mismos conceptos así que me parece como una un reto un challenge ¿no es cierto? como dicen un desafío ¿no? para nuestro tiempo el entender que hay una forma mentis ¿no es cierto? que tiene que ver con un pensamiento líquido que acepta solamente un pensamiento líquido que cuando nosotros queremos transmitirle un pensamiento sólido se sienten abusados porque se sienten como si nosotros quisiéramos imponerle una verdad que es así que solo es así que la conocemos nosotros y que quizás ellos nos miran un poquito como diciendo si le conoces la verdad tanto tanto debería ser un poquito mejor de lo que sos bueno que posiblemente si entendemos lo que es esto líquido pero tan sustancioso tan definido ¿no es cierto? del pensamiento de Jesús esto que se puede adaptar porque imagínense que el pensamiento de Jesús no tiene tiempo ni tiene espacio por eso a la iglesia la llamamos católica que significa universal y por eso el evangelio que se escribió en el primer siglo nosotros podemos seguir predicándolo en el siglo 21 ¿no? posiblemente refugiándonos en aquellas cosas más permanentes ¿no es cierto? definidas pero por otra parte adaptables que pueden ser aceptadas en China en el siglo cuarto como en Europa en el siglo 11 como en América en el siglo 21 así que nada quería decirles esto del miedo que tantas veces nos produce la forma líquida en que piensa nuestro tiempo y pienso que en realidad lo que debería preocuparnos es la forma superficial en la que piensa nuestro tiempo un profesor mío sociólogo el doctor Brie decía que se refería a los periodistas pero en realidad se le puede aplicar a la cultura de nuestro tiempo dice que es un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad ¿no? los hombres hoy sabemos muchas cosas y en el fondo no sabemos nada de una manera profunda y eso es quizás lo terrible de lo líquido pero quizás encontrando que hay una forma líquida y sustanciosa en eso del vino nuevo que nos propone Jesús quizás podamos encontrar algo que sea adaptable a nuestro tiempo y que por otra parte dé una profundidad una amplitud una altura que solamente puede dar la palabra de Dios bueno les doy la bendición que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén